Son las 12.49 e interpretar a la recordada primera ministra británica Margaret Thatcher perfila a la gran actriz Meryl Streep como favorita a los premios Oscar. Ambiciosa, valiente, inamovible en sus pensamientos y con una imagen que se convirtió casi en todo un símbolo. ¡Ay, discordia! Así era Margaret Thatcher. Hombros atrás, barriga dentro. Pero, ¿cómo era la dama del morro de la intimidad? Nos la muestra Meryl Streep. Ella ha sido la elegida para interpretar su lado más humano. A la mujer que gobernaba de puertas para adentro, el número 10 de Downing Street. Vemos a los personajes públicos como ella, como si fueran monstruos o dioses. Y la verdad es que todo el mundo está a medio camino. ¡Nani! Tuvo que educar la voz, andar algo encorvada y acostumbrarse a moverse en un mundo de hombres. Creo que eran 40 o 45 y yo era la única mujer en la sala. Así que sentí lo mismo que debió sentir Margaret Thatcher. Si ella pudo hacerlo, yo también. Se encerró durante una semana hasta que comió y respiró como la propia Margaret Thatcher. Una magistral interpretación que a sus 62 años podría valerle una nueva estatuilla. Meryl tiene cualidades sobrehumanas. No tengo ninguna duda sobre ello. De momento, a la espera de lo que suceda en los Oscars, será homenajeada en Berlín con el oso de oro a toda una trayectoria profesional. La ministra. La ministra.